¡Perdón! ¡César Colón! ¿Qué tráiler de hombre? ¡Ay, mi mujer! Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro tu mujer ya no te quiere Pues deja yo dándote una jartura Allá en la fritura de Mercedes Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Lleva a la Villa Meya si la quieres Comprale chalique que si prefieres Y así disfrutarás de sus placeres Hártala con una sobredosis de fritura Con yuca, guineitos y asadura Panica, pojo y demás sabrosura ¡Ay, hártala! Y cómprale madigón de González Y verás cómo se pone mancita Cuando tú le compres todos esos detalles ¡Échale! 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 ¡A ver si te jarta! El hombre que tiene Un amigo mecánico de bicicleta Un hermano que se ponga nervioso Y tú cuando veas hombre lindo Y una esposa con un traje verde Para estrenarlo cuando ganen las estrellas ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¡Vamos a reír! ¡Vamos a gozar! ¡Dime a ver con franzuero! ¡Dime a ver! ¡Temes notar! ¡Dime a ver! ¡Qué la risa! ¡Dime a ver emoción! ¡Dime a ver! ¡Dime a ver! ¡Dime a ver! ¡Dime a ver! una chancleta. Mi amor, aquí era que yo quería traerte a un sitio diferente. Ay, sí, esto está muy bonito. Esto es el jardín botánico. No, 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 mi amor. Adivina. Los tres ojos. Sí, que está caliente. El mirador norte. Está llegando, pero todavía. ¿La plaza de Aguibia? No. ¿El mirador azul? No. ¿El acuario? Tampoco. ¿Y a dónde que yo estoy? Porque esto está bonito, pero yo no sé dónde que yo estoy. Estamos en el zoológico nacional. Te traje para que veas los animales, cielo. Y no te basta, que tengo que amanecer contigo todas las noches. ¡Pandilio, cuidao! ¡Cuidao! ¡Cuidao con la financiera! ¡Que te dicen una cosa y te cobran otra! ¡Una cacata! ¡Ay, Dios! Yo invito a mi casa a toda la muchacha ¡Ven que a ti te encanta el baile en la cacata! ¡Ven que a ti te encanta el baile en la cacata! ¡Ya invito a mi casa! ¡A toda la muchacha! ¡Ven que a ti te encanta el baile en la cacata! ¡A la muchacha! Para la sexy, para la sexy, a la mujer que le gusta moverse, a la mujer que se pasa de buena, sabe que está dura cuando lo menea el baile de la cacata, que lo baila por mi casa, a la mujer la alborota y mira la cacata loca, dicen en la esquina que lindo es el meneito, baila la cacata mami que lo baila rico, dicen en la esquina que lindo es el meneito, baila la cacata mami que lo baila rico Oye el coro como dice muchacha, quiero que me me pique tu cacata, la cacata, la cacata, que 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 c ¡Suscríbete al canal! 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 En la Ruta Telemicro, evento que viaja por todo el país, fue tan grande su aceptación y el cariño que demostraba el público por él, que fue bautizado con el nombre del más aplaudido. El humor de Frank Suero era variado. Por tal razón, por tal razón, parodiaba canciones conocidas, impregnándole todo su carisma y humor, con el fin de ofrecer al público un trabajo terminado y diferente. Por tal motivo, el señor Juan Ramón Gómez Díaz decide brindarle la oportunidad de producir su propio espacio, Dime a ver. Dime a ver, dime a ver, dime a ver, dime a ver, va a reír, dime a ver, va a gozar, dime a ver contra el suero, dime a ver, debe explotar, dime a ver, que la risa, dime a ver, emoción, dime a ver, dónde este programa es un vacilón. Una propuesta semanal diferente y cargada de humor. ¿Dónde que yo estoy? Porque esto está bonito, pero yo no sé dónde que yo estoy. Estamos en el Zoológico Nacional. Te traje para que veas los animales, cielo. Nos queda de Fran Suero su gran sueño hecho realidad. Haber hecho reír con todas sus ocurrencias a su público por tanto tiempo. No te decimos adiós, sino hasta siempre, amigo. Hasta siempre, hermano y compañero. Hasta siempre, Fran Suero.